muy buenas a todos chicos hoy tenemos un nuevo vídeo en la guardia de los saurios y se trata de un vídeo en el cual quería dar las gracias por este grandioso año que hemos dejado atrás el 2019 en el cual he podido conocer a muchísimos de vosotros ya que somos como una gran familia y de verdad os quiero un montonazo quiero que sepáis que vamos a intentar que este año 2020 se venga todo lo mejor al canal aunque ya sabéis que bueno he tenido pues esa pérdida este 2019 pero hay que mejorar todo hay que poner buena cara al mal tiempo y salir adelante como sea ya que quiero que todo salga bien este nuevo año y sobre todo el hecho de que recordemos ese paso por el 2019 como algo no malo sino todo lo contrario sino algo que me ha hecho a mí ir hacia adelante y sobre todo pues eso conocer a esta gran familia que tenemos en la guardia de los saurios y por eso quería enseñaros todo lo que he conseguido este año anterior y con ello también cerrar el capítulo de un año en el cual ha sido muy fructífero en cuanto al tema de figuras de dinosaurios y criaturas prehistóricas así que nada más y nada menos vamos a ponernos a ello y bien comenzamos con la parte de arriba de la estantería en la cual podéis ver las cajas que tengo pues de figuras también hay pues la de la colección edición de 25 aniversario de jurassic park las dos figuras que más destacan son la el tiranosaurus rex y la del velociraptor el esqueleto de velociraptor con el protoceratos las dos son de master fossil también está el jeep de ellos los park y al lado tenemos en la figura diorama de tu rock enfrentándose a ese pedazo de raptor si no conocéis la saga de tu rock os la recomiendo encarecidamente y bajamos a la primera aleja que digamos es la aleja de carnívoros terópodos podéis ver que están bastante chulos sobre todo pues el espinosaurio de w dragon que es el que más destaca entre todos ellos y comenzamos por la derecha con el ceratosaurus de rebord seguido de la primera figura de humano que vemos que es la de elis adler el bug tiranosaurus rex de w dragon el cadáver de triceratops de golecta la indominus rex de namu veis que se ve increíble el carnotaurus de namu al fondo tenemos al yu tiranus de rebord acechando a jon jamón tenemos al indoraptor también de namu figuras de papo como es el alosaurio o el ceratosaurio aquí vemos al ceratosaurus atacando a denis nedri el alosaurio de w dragon una de mis preferidas alan gran ahí lo vemos debajo justo del espinosaurio el velociraptor verde de papo y justo atrás el velociraptor winston que ya os digo que se cae un poco hacia adelante menos mal que tiene la base para poder sujetarlo bien sino pues tendría que ponerlo al lado de otro y seguimos con la siguiente leja la cual pues hay bastantes figuras de papo como podéis observar el tiranosaurus rex corriendo atrás el tiranosaurus rex de papo el espinosaurus junto a su cría el oviraptor también vemos esa figura de colecta de humano junto al vehículo de ingen aquí tenemos el criolofosaurio también de papo el bario nix que es enorme fijaos cómo se ve comparado con las otras figuras la verdad que se pasaron con el tamaño de este bario nix el carnotaurus también me encanta esta figura de papo es es preciosa el hiliens ternus de colecta el de inónicus también de colecta los primeros que salieron el acro canto saurus antiguo de papo al lado de la figura de humano también de colecta el dilophosaurio de papo el recién adquirido espinosaurus egiptiacus también de papo el tiranosaurus rex de rebord fijaos qué grande que lo tengo que poner atrás porque si no es que no hay sitio para él el gorgosaurio también de papo es increíble lo bonito que es la figura del jeep y también la de la girosfera bajamos a la siguiente leja que es herbívoros aquí podemos ver una amalgama de ceratopsidos y sauropodos y aquí también tenemos un paquicefalosaurio y bien seguimos con como podéis ver el penta ceratops de pavo increíble como se ve está chulísimo el iguanodón el parasaurolophus antiguo aquí tenemos pues el juda ceratops de colecta junto al diablo ceratops del leite el estiracosaurus de papo para que rinosaurio de papo cría de triceratops y triceratops yo creo que se podría hacerse pasar por la madre no de papo junto a una moneda que también me vino en lo de la edición legacy el precioso sino ceratops fijaos como se resalta todo al pasarle la luz es una figura si os gustan los ceratopsido obligada el paquicefalosaurio de papo brachiosaurio de slate junto al brachio de babo el diplodocus de colecta junto al jovaria también de colecta el triceratops de babo que lo tengo que poner ahí si no se cae aquí tenemos al apatosaurus de papo junto al malaguisaurio de colecta en la marca saurus de pns o se ve increíble esa figura chicos con la base y la siguiente leja tenemos al pericinosaurio de babo ahí comiendo pericinosaurus de colecta junto al dimorphodon de babo aquí tenemos el quentrosaurio de colecta un saichania de babo al lado del anquilosaurio de babo el tubuxuara de papo también arca optérix de papo el quetzalcoatlus también de papo es es enorme esta figura el velociraptor emplumado también de papo detrás tenemos al megalodón que es inmenso como tiene que ser este búfalo que no sé de qué de qué marca es pero bueno lo tengo ahí por un pack que me vino también tenemos al compi de jurassic park el de papo el dimetrodon el presto sucus el cual pues tendré que hacerle algún día en la review el cabrón sucus fijaos qué grande que es de papo el draco rex de slate y bajando tenemos digamos la aleja de carnegie aunque casi todos son de salvar pues tenemos al tiranosaurus al espinosaurus tenemos agrocantosaurio al torosaurio un barionix un dilophosaurio un mayasaura un dimetrodon un anquilosaurio aunque parece un nevoblocefalus un alosaurio un teranodon un quetzalcoatlus un tericinosaurio parece ser un seichania no un dimetrodon un iguanodon un brachiosaurio un coritosaurio ahí tenemos un brontosaurio atrás un plateosaurio un carnotaurus un velociraptor saltasaurus triceratops lo que es un diplodocus pero que yo parece parece que lo vemos con un brachio aunque es un diplo un parasaurolophus y abajo tenemos la zona de reptiles marinos pues como podéis ver tenemos también cocodrilos como el aligator un deinosucus un sarcosucus un mosasaurio de salvar a este también es de salvar este de colecta y de creo que es slate es aligator ahí tenemos un hidroterosaurus y natemporosaurio de colecta un cronosaurio este es de salvar el asmosaurus de salvar el cronosaurio de colecta también tenemos al recién hecha su review tilosaurio de papo el liopleuro donde colecta y tilosaurus de colecta y bueno deciros que muchísimas gracias a todos de verdad sois los mejores también os recomiendo que os suscribáis si sois nuevos en el canal ya que se viene pues más contenido y bueno sobre todo eso que os lo digo en serio de verdad que tengáis un muy buen feliz año nuevo 2020 que hayáis disfrutado mucho con la familia con los amigos sobre todo que es lo que importa y pues nada chicos nada más que decir darle a la campanita para que youtube os avise de más vídeos que haga y sobre todo que disfrutéis de esta entrada de año como se merece nos vemos en el próximo vídeo adiós y